... PIN, Programa Informativo Municipal. Generado por la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de San Andrés de Giles, para brindarle a usted la información oficial de los últimos días. A partir de este momento y en 30 minutos, toda la información de su interés. Vecinos de San Andrés de Giles, bienvenidos una vez más a PIN, Programa Informativo Municipal, que generamos en la Dirección de Prensa y Ceremonial para que usted tenga un resumen de 30 minutos de información del ámbito oficial. Servicio de Odontología en el Centro Integrador Comunitario. Pugleli puso en funciones a nueva profesional. El Intendente puso en funciones en la mañana del martes 5 de junio a una nueva profesional en odontología en el Centro Integrador Comunitario. La doctora Carla Ortega desarrollará su tarea profesional también en el Hospital Municipal San Andrés. En la oportunidad se presentó nuevo equipamiento para el consultorio. El mismo consiste en un sillón de última generación, un equipo de rayos e instrumental completo de mano. Pugleli y el Secretario de Salud, doctor Diego Schiafino, explicaron la importancia de seguir apoyando el crecimiento del SIC, donde los vecinos encuentran una muy amplia cobertura de diversos servicios médicos. También escucharemos la palabra de la doctora Carla Ortega. Esta es una reunión muy sencilla, muy simple, de breves minutos, que es para, de alguna manera, el Intendente, con su palabra, poner en funciones a una nueva profesional en el área de odontología y también presentar, bueno, algunas innovaciones que tiene aquí el servicio justamente de odontología vaya la redundancia. Así que, Intendente, lo dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. Hoy es otro día de mucha alegría para nosotros. Bueno, vamos a poner en funcionamiento un nuevo equipo de odontología. Todo este equipamiento, en conjunto con una serie de mobiliarios que hemos recibido para este centro integrador comunitario, más la adquisición de un utilitario, cero kilómetros, que ya está en funcionamiento hace un tiempo. Bueno, realmente nos pone más que contentos porque, bueno, seguimos incrementando prestaciones de salud y sociales en este lugar, que es el centro integrador comunitario del barrio Gras hacia Dios, que se ha transformado en el polo de salud más importante luego del hospital municipal. Así que, bueno, realmente hay un nivel y cantidad y calidad de prestaciones que es muy grande y que, bueno, seguramente en un momentito vamos a comentar, el secretario de salud va a detallar puntualmente lo que hoy estamos inaugurando, que como digo es poniendo en funciones un equipo de odontología de última generación. El que teníamos y que estaba funcionando anteriormente fue trasladado a la localidad de Solís, donde ahí también se van a hacer prestaciones odontológicas, en el centro de atención primera de la salud de la localidad de Solís. Así que, bueno, más que contentos por esto y también, bueno, contarles y presentarles a la doctora Carla Ortega, que va a, ya comenzó en estos días a pertenecer al equipo de salud del municipio y que, bueno, es una joven profesional de San Andrés de Giles que, bueno, que va, que está comenzando a trabajar aquí en nuestra ciudad y, bueno, realmente estamos muy orgullosos de que estés y, bueno, darte la bienvenida. Muy contenta y muy agradecida y, bueno, estrenando esta maravilla que, la verdad, última tecnología y qué más lindo que trabajar así y con compañeros de trabajo de lujo también y muy agradecida a la gente que en San Andrés de Giles y alrededores son muy educados y eso se valora mucho. Muchas gracias. Bueno, y le damos la palabra al secretario de Salud, al doctor Diego Chiafino. No, sí, estamos realmente muy contentos. Agradecerle a Carlos y a Mauricio que hicieron una gestión enorme para poder cumplir esto, lograr el equipamiento total del SIC. Antes teníamos un consultorio que funcionaba muy bien y que nos había donado oportunamente el doctor Mario Chertudi. Así que él, yo sé que estará muy contento si pudiera verlo, que tengamos este nuevo sillón de última generación. Decir que el de él va a estar muy bien utilizado de Solís. Y la verdad que estuve muy contento y muy agradecido con Carlos y con Mauricio, como decía, porque siguieron insistiendo y logramos que el equipamiento llegara a Giles. Y, bueno, ahora contamos con un sillón moderno de última generación, con un nuevo equipo de rayos también. Así que estamos más que felices porque esto era cerrar un ciclo y con el esfuerzo se logró. Y la verdad que estamos muy contentos. Hemos ampliado con la presencia de la doctora Carla, que se adaptó muy bien al equipo de trabajo, más turnos de atención. Tenemos más atención en el hospital. Seguimos trabajando también con el consultorio odontológico móvil, que le lleva la posibilidad a la gente que vive en la localidad rurales que tenga acceso al odontólogo, que eso está consolidado y vamos a seguir trabajando con eso. Así que, bueno, esto es un paso más adelante y nuevamente destacar que se sigue trabajando en equipo. Y nuevamente agradecer el esfuerzo que yo sé que llevó, el trabajo de gestión y de hablar e insistir como para que esto que hoy está acá sea una realidad, que es tener un sillón... Tenemos tres sillones odontológicos funcionando en Giles, que hace quizás unos años era muy difícil eso y ahora está funcionando. Y la verdad que estamos muy contentos y, bueno, como decía antes, un paso adelante y vamos a seguir trabajando para que estemos mejor todos los días. ¿Podés contar qué servicios médicos están dando vida tan en sí? Sí, bueno, hay dos días de atención de pediatría, está la psiquiatra, que trabaja muchísimo, bueno, odontología, oftalmología. Contamos en Giles, esto quiero destacarlo porque no es algo muy habitual y quizás la gente no lo tiene en cuenta. Tenemos tres días de atención de oftalmología en Giles con aparatología propia. Tenemos un servicio de obstetricia que viene la obstetra de la doctora Flores también, los médicos generalistas que trabajan un montón. La verdad que estamos muy contentos. Como decía Carlos recién, el SIG se ha transformado ya a poco en un centro de atención importante de salud en Giles, que trabajamos de la mano en el hospital porque es solo un equipo de trabajo. Y bueno, hemos consolidado de a poco el SIG en un centro sanitario de mucha importancia. Se impuso el nombre Plaza del Sol. A la iluminación a energía solar que ya tenía, se le sumó ahora un punto de carga solar para celulares. El martes 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno Municipal impuso el nombre Plaza del Sol al espacio ubicado en Rivadavia y Esculi, descubriendo el cartel correspondiente. La plaza se inauguró el 5 de junio de 2017. Presidió el acto el Intendente Carlos Puglelli, acompañado por el Secretario de Gobierno, Miguel Gesualdi, entre otros funcionarios. El nombre Plaza del Sol había sido votado por un grupo de alumnos en un concurso y el Honorable Consejo Deliberante también decidió elegir ese como el nombre más adecuado. Fue aprobado por ordenanza número 2043 del año 2007 y el Departamento Ejecutivo la promulgó mediante el decreto 2174. Vamos a ver y a escuchar parte de lo que sucedía. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acercarse aquí a este espacio público ubicado en Rivadavia y Avenida Lucas Esculi. Este es el Día Mundial del Medio Ambiente y como tal, esta es una convocatoria que ha realizado la Municipalidad a través de la coordinación de Medio Ambiente, con la colaboración inestimable del Centro de Día Aligüen, que han preparado esta, podríamos decir, esta buena movida del medio ambiente donde ha habido actividades desde la mañana, cercano a las 11 de la mañana y hasta, bueno, un rato después de este breve acto que vamos a realizar, que es el acto justamente de imposición del nombre a este espacio público. Estaba creado el lugar, pero no tenía nombre todavía. Bueno, así que, primero para comenzar y para decirles que está presente el Intendente Municipal, Carlos Fuglelli, acompañado del Secretario de Gobierno, Tomás Miguel Gesualdi, la Presidenta del Consejo Escolar, que es la profesora Flavia Sazone, también se encuentra presente la jefa interina o a cargo de la Jefatura Distrital de Educación, la licenciada Verónica Cabral, que está reemplazando ya a quien se ha acogido los beneficios de la jubilación, que era Carmen Peñalba. Bueno, tenemos concejales presentes, consejeros escolares, funcionarios municipales, delegados municipales y también, por supuesto, chicos de la EP número 10 de Villa Ruiz, de la Escuela Técnica número 1, Jorge Alfredo Maciel y también los chicos de Aligüen, por supuesto, que mucho han trabajado aquí preparando todo este lindo espectáculo en el Día Mundial del Medio Ambiente. Para comenzar, yo voy a leer la ordenanza, una nota de adhesión que ha llegado del Consejo Escolar, después le vamos a dar la palabra a Florencia Memoli para que nos explique qué fue lo que ha ocurrido aquí durante toda la mañana y lo que estamos haciendo en este momento. Así que comienzo con la lectura de precisamente la ordenanza, la número 2043, que está sancionada por el Honorable Consejo Deliberante. La misma dice, la nota presentada por la Coordinadora de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Andrés de Giles, doctora Florencia Memoli, sugiriendo que se tengan en cuenta los nombres propuestos por las escuelas para la imposición del nombre a la plaza inaugurada el día 5 de junio de 2017 y considerando que la nota mencionada informan a este Honorable Cuerpo que cada escuela que participó del evento de inauguración erigió un nombre para la misma que depositaron en una urna colocada en el lugar a ese efecto. Este Honorable Cuerpo Deliberante coincide que el nombre propuesto por varias instituciones educativas, Plaza del Sol, es la más apropiada conforme a su ubicación geográfica y a las características de la iluminación colocada. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de atribuciones que le son propias, aprueba la siguiente ordenanza. El artículo primero dice, impóngase el nombre Plaza del Sol al espacio verde inaugurado el día 5 de junio de 2017, ubicado en la avenida de Scully, entre las arterias José Crosetti y 25 de mayo. El artículo segundo dice, encomiéndase al Departamento Ejecutivo la organización de un acto protocolar a los efectos de lo establecido en el artículo primero. Esta ordenanza también tiene el decreto promulgatorio que fue firmado por el Intendente Municipal oportunamente, el decreto es el número 2174, reitero, que promulga esta ordenanza 2043. Bueno, le voy a invitar a Florencia Memoli en primer término, para que nos cuente un poquito qué se ha llevado a cabo durante buena parte de la mañana y hasta este momento. Así que le invitamos a la Coordinadora de Medio Ambiente a acercarse. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Y les voy a contar que hicimos en esta jornada que por suerte nos ayudó el clima. Todo lo que ven y todos los que vinieron acá a compartir un rato con nosotros, lo hicieron todos los chicos del Centro de Día, que acá está, que la verdad que son unos genios porque estuvieron explicando ellos nuestro circuito verde. ¿En qué consta este circuito? Por un lado estaba el camino por lo húmedo y por el otro por lo seco. Entonces hicieron muchas actividades mientras se iba pasando por ese camino. Estaba el compost, que los mismos nenes hacían, se podían hacer sus plantines y por lo seco se podía compactar y después jugar con materiales reciclados. También estuvimos con un profe que hizo caballitos, que fueron geniales y los chicos estaban muy contentos. Y además, lo importante es que estaba Matías Dova, Flor, nuestra ingeniera agrónoma, que iban explicando el proceso del compost y por supuesto los chicos también, la tenían súper clara, enseñaron a compactar, jugaron con los nenes con materiales reciclados y ¿qué más hicieron? ¿Me ayudan? ¿Me contás? ¿Qué hiciste? Hicieron compactado de botellas y la ponían ahí. ¿Qué más, Lau? ¿Plantines? ¿Estaban todos jugando ahí? Los chicos le iban explicando. ¿Qué más? Hacían de guía, como guía turístico por estos pasillos. Así que hoy es un día muy importante mundialmente, por eso estamos acá para concientizar y por suerte, gracias a Carlos, hace dos años y medio que se creó esta área, que vamos despacio pero firme, la verdad que hay una conciencia ambiental, se los agradecemos plenamente porque esos botellones cada semana se llenan y la gente significa que está tomando conciencia, se está acercando y la verdad que quiere ayudar con el ambiente de Giles. Además, bueno, de las 82 manzanas que toda la semana sumamos y muchas otras actividades, pero la verdad que personalmente estoy hiper feliz de ver los resultados ambientales de Giles. Falta un montón, pero vamos en camino. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Bueno, agradecer a la coordinadora de medio ambiente que generó esta alternativa, agradecer al Centro Gialigüen, a todos ustedes por el gran trabajo, excelente que hicieron junto a los docentes, a la directora Agustina. Realmente, bueno, hace un año inaugurábamos esta plaza que denominábamos la primera plaza sustentable porque, bueno, utiliza energía solar y tiene luces LED. Y, bueno, se ha transformado un poco en un punto de encuentro para, bueno, estas actividades que se desarrollaron hoy y para un montón de actividades que se vienen haciendo desde el área de medio ambiente, como se decía, ¿no? Hoy llevamos 82 manzanas donde se hace un trabajo de reciclado en el origen, ¿no? Cada una de nuestras casas vamos reciclando. Me parece que son, además de muchas otras actividades, una cuestión que es de destacar porque parecía algo difícil de llevar adelante y, sin embargo, cuando se arrancó, hoy vemos que con el transcurso del tiempo realmente lo que la gente participa y hace todos los miércoles cuando vamos a retirar esos productos secos realmente es muy importante. Pero, bueno, como les decía, esta primera plaza sustentable tiene nombre. El nombre lo pusieron los chicos de las escuelas. Posteriormente el Consejo Deliberante eligió y impuso este nombre que, bueno, a un año de la inauguración de la plaza estamos hoy dándole el nombre, ¿no? Plaza del Sol. Realmente acompaña el día y este sol hermoso nos está haciendo gala del nombre que le hemos puesto. Así que realmente muy contentos y agradecer a todas las escuelas que hoy y durante tanto tiempo vienen participando, a los directivos, al consejo escolar, a todo el equipo docente de inspección que trabajan en todo esto porque, bueno, realmente para poder cambiar hábitos, para poder cambiar maneras de proceder necesitamos de los chicos y sabemos todos que cuanto más chicos, más jóvenes, se transforman el tiempo en una manera más sencilla de poder ir cambiando hábitos y conductas que hagan mejor y bien a nuestro medio ambiente. También aprovechamos hoy para inaugurar punto de carga solar para celulares, así se llama, que, bueno, también va a estar disponible para que todos los utilicemos. Tiene la posibilidad de cargar hasta cuatro dispositivos, celulares, tablet, cámaras, etcétera, con una autonomía del cargador de 36 horas, con una batería interna cuando no hay sol. Así que, bueno, tiene un panel solar de 40 watts. Bueno, vamos incorporando a esta plaza y, bueno, seguramente en el transcurso del tiempo vamos a ir incorporando algunas cosas más porque estuvimos hablando con la escuela técnica también. Bueno, creo que tenemos que utilizar y aprovechar esta plaza para, bueno, que sea una manera de que todos los días, una plaza que viene muchísima gente, muchísimos chicos, muchísimos jóvenes, podamos tomarla como punto de partida para la concientización del medio ambiente y hoy, en este día, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, nada más ni nada menos, creo que es muy propicio a lo que lo hayamos hecho. Así que, bueno, muchas gracias a todos y esperemos que disfruten de esta hermosa plaza como fue la intención, bueno, cuando se realizó y se inauguró. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. La Escuela Secundaria Nº 7 de Ascuena ganó un cesto doble ecológico. En el marco del acto por la celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente que realizara la Municipalidad el martes 5 de junio, se realizó un sorteo entre las escuelas participantes. Las escuelas y sus alumnos vienen participando activamente en proyectos ecológicos. En esta ocasión, la Municipalidad sorteó un cesto doble para residuos húmedos y secos. Los alumnos de primer año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 7, extensión 2070 Ramón Saranich, de la localidad de Ascuena, fueron los ganadores. Habían participado con su proyecto Tapitas ATR, ayudando, también reciclamos. Ellos proponen la colocación de cestos contenedores de tapitas a la par de los actuales contenedores de botellas, llamadas ecobotellas. El Gobierno Municipal instaló una de estas botellas en Ascuénaga. Expresan en su proyecto que no solo contribuiría a la selección de residuos, sino que también ayudarían al Hospital de Pediatría Garrahan, el más importante de nuestro país en esa especialidad, institución que junta tapitas para luego cambiarlas por dinero. Con los alumnos colaboró en el proyecto la docente María José Di Paolo. El Intendente Carlos Puglelli en los nuevos estudios de FMVAL. Carlos Puglelli concurrió a los flamantes estudios de FMVAL, ubicado en calle Mitre 630. Allí fue entrevistado por Claudio De Luca y Marcelo De Paula para el programa Plan B. Fueron numerosas las preguntas que hicieron los periodistas y el Intendente fue contestando las inquietudes, abordando también las cinco nuevas obras previstas para el futuro que el Intendente gestionará con éxito ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia. Se asfalta la calle Rawson entre Elena Hamm y Preceptora Ferreira. La Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que dirige Daniel Martínez, asfalta la calle Rawson entre Elena Hamm y Preceptora Ferreira. Es parte del Plan de Mejoramiento de Calles que viene realizando la gestión del Intendente y que logra mejorar el tránsito vehicular en forma constante en distintos barrios de la ciudad. Se conmemoró el Día del Inmigrante Italiano, acto organizado por la Asociación Italiana. El lunes por la tarde, organizado por la Asociación Italiana por Venir de Italia, que preside la doctora Lidia Teresa Galo, llevó a cabo el acto protocolar para conmemorar el Día del Inmigrante Italiano y el 72 aniversario de la República. El acto contó con la presencia del Intendente Municipal, Carlos Puglelli, acompañado por el Secretario de Gobierno, Miguel Gesualdi, y por los funcionarios, Marcelo Ferraris, de Cultura y Turismo, Hugo Scotti, en prensa y ceremonial, y fue conducido por la señorita Margarita Seriani, quien leyó un documento sobre la figura de Manuel Belgrano, ya que en su honor se conmemora cada 3 de junio, fecha de su nacimiento en 1770, el Día del Inmigrante. Luego hizo uso de la palabra la doctora Lidia Galo, quien agradeció la presencia de los presentes, e invitó a realizar la colocación de ofrendas florales al pie del Monumento al Inmigrante. Lo hicieron el Intendente Carlos Puglelli, en representación de la Municipalidad, junto al Secretario de Gobierno, también el señor Horacio Yacoy, en representación de los inmigrantes, junto al Presidente de la Asociación Española, Aníbal Jonte, y por último la doctora Lidia Galo y Bebi Pisi, cerrando este emotivo acto. Quiero, ante todo, darles un saludo de una persona que no ha podido venir y me ha encomendado que les comunique que, aún no estando, se encuentra entre nosotros, es el señor Guarrachino, Antonio Guarrachino, que por problemas de un poquitín de salud, y dado el clima de hoy, evidentemente es importante que se haya quedado en su casita, y quiere transmitirle un saludo a todos los paisanos, así me lo dijo, a los descendientes y a toda la comunidad que nos acompañe, que está muy agradecido con nosotros, está muy contento, y que pide que Dios nos ayude a todos. Así que en nombre de Antonio, también les agradezco la presencia. Para referirse al tema de la fecha, va a hablar la señorita Margarita Seriani. Buenas tardes a todos. Señor Intendente Municipal, señor Carlos Pugeli, señor Secretario de Gobierno, Miguel Gesualdi, señor Secretario de Cultura, Ferrari, de prensa, Hugo Scotti, presidente de la Sociedad Española, inmigrantes y público en general. El 3 de junio, por ley nacional número 24.561, se estableció como el Día del Inmigrante Italiano, en homenaje al gran prócer argentino de origen italiano, Manuel Belgrano. Su padre, Doménico Belgrano Iperi, había nacido en Oneglia, Génova. Este día es un reconocimiento a todos aquellos que con valor, trabajo y sacrificio, trabajaron por la grandeza de la Argentina. Y se eligió esta fecha por ser el natalicio de Manuel Belgrano, como un homenaje a todos los italianos que enriquecieron el patrimonio cultural y material de esta nación. Como lo hizo Belgrano, orgulloso de su origen. Supo y quiso trabajar por esta Argentina que comenzaba a surgir. Contribuyó a las reformas económicas y educativas por aquel entonces. Abogó por una educación pública y gratuita, tanto como para varones y mujeres. Donó sus libros a la Biblioteca Nacional, que fundó Mariano Moreno. Propició la libertad de prensa porque la creía necesaria para la instrucción pública. Abrazó la carrera militar, siendo él abogado. En este periodo adopta la escarapela celeste y blanca y crea la bandera nacional, dos símbolos que nos identifican como nación. Entre otras tantas actividades que realizó Manuel Belgrano, es uno de los grandes próceres argentinos. Porque con abnegación, humildad, así en la victoria como en la derrota, contribuyó a forjar este país. Hoy queremos expresar como descendientes de italianos el orgullo por nuestras raíces, dado que éstas nos dieron la identidad y los valores que nos forjaron como sociedad. Como dijo Belgrano, desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, la historia de los siglos y de los tiempos nos enseña cuánto aprecio han merecido todos aquellos que han puesto el cimiento a alguna obra benéfica a la humanidad. Muchas gracias. Días y horarios en la atención odontológica gratuita en el SIC. El Centro Integrador Comunitario ofrece cada vez más servicios en su sede de Rawson y Preceptora Ferreira. El 5 de junio, como ya informamos, el municipio incorporó los servicios de la profesional de odontología, Carla Ortega. Además, el municipio compró un moderno sillón odontológico, entre otros elementos. En ese consultorio también atiende a los pacientes desde el primer día en que quedó inaugurada a fines de 2015 la odontóloga Manuela Guanzini. Los días y horarios de atención en ese consultorio son los siguientes. Miércoles, desde las 10 horas, con la atención de la doctora Manuela Guanzini. Miércoles, se retoma la atención a partir de las 2 de la tarde, con la atención de la doctora Carla Ortega. Jueves, a partir de las 8 horas, con la atención de la doctora Carla Ortega. Siempre se atiende hasta el último paciente. Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas. San Andrés de Giles será sede. El sábado 9 y domingo 10 de junio se realizará en el Parque Municipal de San Andrés de Giles el Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas. La organización está a cargo de la Dirección de Deporte y Juventud de San Andrés de Giles, que dirige Juan Bali. Participarán desde la categoría sub-14 a mayores. Es un torneo que está abierto a la participación de todas las ciudades de la Provincia de Buenos Aires. Comenzaron los Juegos Bonaerenses 2018 en la etapa local. Como se sabe, este certamen que organiza la provincia, junto a los 135 municipios que la comprenden, tiene una etapa local, otra regional y la final en la ciudad de Mar del Plata. Ya ha comenzado la etapa local y nosotros compartimos con ustedes las competencias de atletismo desarrolladas en la pista de atletismo del Parque Municipal el miércoles 6 de junio, organizadas en este nivel local por la Dirección Municipal de Deporte y Juventud. El Honorable Consejo Deliberante, durante la sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, sancionó la ordenanza 2098, en virtud de la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a poner en vigencia, desde su promulgación, un régimen de presentación espontánea y facilidades de pago. En este sentido, el Departamento Ejecutivo decretó, promulgase la ordenanza 2098, sancionada por el Honorable Consejo Deliberante, durante la sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, en virtud de la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a poner en vigencia, desde su promulgación, un régimen de presentación espontánea y facilidades de pago, quedando comprendidos aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2017 mantengan deudas por cualquiera de los tributos municipales contemplados en la ordenanza fiscal e impositiva, como así también aquellos créditos cedidos mediante leyes especiales por la Provincia de Buenos Aires al municipio para su cobro, de acuerdo a las pautas previstas en la presente ordenanza. Señoras y señores, de esta manera llegamos al final de una nueva entrega de PIN, Programa Informativo Municipal, con 30 minutos de información del ámbito oficial. Los invitamos a reencontrarnos próximamente en una nueva entrega con noticias del ámbito oficial. Muchas gracias y hasta entonces. ¡Gracias!